Se quedó la batichichigua Se cerró la batichichigua Se cerró la batichichigua ¡Ese fue en banda! Los ya dijeron fríos ¿Qué tal mi gente de Guasdianos TV? Sean bienvenidos a un nuevo video Mi gente, el día de hoy vamos a volar esta chichigua backband Esta fue Mayfeld que la hizo Si quieren ver cómo fue que hicimos esta chichigua mi gente Denle para el canal de Mayfeld Que allá está el video de cómo fue que se hizo esta chichigua Le estaremos dando el link en la descripción de este video mi gente Esta chichiguita la vamos para arriba ahora Mayfeld Mayfeld le quiere poner un swing Está sacando pila de cola Le quiero poner un swing pero que sucede El hilo de nosotros, el hilo cero Es muy fino Como ustedes saben, entonces es muy fino No le voy a poner el swing Le voy a poner un par de pedazos de esta cola Y vamos a hacer el swing pero para volarlo con otra chichigua Hay otro hilo hiero Vamos a subir ese video al canal Cuando compremos un hilo más grueso Le vamos a poner el swing más grande Que han visto en su vida mi gente Tres sábanas le vamos a poner a una sola chichigua Si, tiene que ser una chichigua grande y un hilo gordo Ya ustedes saben mi gente Este es mi primer video en mi canal Este no, el haciendo esta chichigua Espero que les den mucho amor Vayan y suscríbanse Ese va a ser mi canal principal Estaremos por aquí, por Guasdiano Por allá, por mi canal Por el de Edi Somos motivos a todos los canales Ya lo saben Para subirles mucho contenido mi gente Porque la idea de nosotros es que ustedes estén entretenidos en casa Que se queden en casa Y no salgan a propagar más el virus Ya Gente, ustedes creen que esta chichigua volará ¿Qué ustedes creen mi gente? Dejen en los comentarios Esta chichigua la hizo el duro Yeyo Así que es muy probable que vuele Porque Yeyo es experto haciendo chichigua Tiene talento para hacer chichigua Vamos a darle un tic De cómo se que se hace la ¿La qué? Los swing Usted coge su sábana No importa Tiene que coger del lado más largo Me explico Usted coge su sábana Por ejemplo, este pedazo de sábana Usted coge del lado más largo O sea, no la puede partir así O sea, no es del lado más largo Si no es del lado más largo No la puede partir así Entonces, del lado más largo Usted simplemente parte una esquinita Dependiendo del fibra A mí me gusta finita Porque así Usted la puede hacer más larga Y pesa menos Mira, usted nada más tiene que hacerle así Eso no hay que medirlo Ni con una tijera No, mira Eso se corta de una vez Miren, mi gente Eso es de una vez Viene para el otro lado Coge un pedacito Del mismo tamaño Y lo jala, mi gente Entonces, eso no hay que medirlo No hay que hacer nada Eso se va a cortar a la misma distancia Así es que se hacen los swings Entonces, después usted viene Y tú estos pedazos Agarra y los pega Los pone ahí Los pega con hilo Con hilo Lo amarra Con ega Con coqui Tape Y como usted desea Amarrarlo ahí Pero no le hagan nudo Que no es bueno hacerle nudo No es bueno hacerle nudo Cuando usted pegue todos los pedazos Usted va a tener un swing Que es una cola larga Muy larga Como la que le vamos a hacer Próximamente en un video Ya Ya lo saben, mi gente Así que Suscríbanse a este canal Si todavía no lo han hecho Para que estén atentos Cuando nosotros Subamos ese swing Yo también, mi gente Voy a ver si me hago Una chichigua bacana Para mi canal principal De amarillo HD También se lo vamos a estar dejando El link en la descripción De este video Para que vayan y se suscriban También y vean Que chichigua yo le voy a subir A ustedes en ese canal Mi gente Bueno, también quería decirle Que gracias por todo el apoyo Que nos están dando en Instagram De verdad lo apreciamos mucho El Instagram está prendido Me paso el día entero Ahí hablando con ustedes Cuando no estoy haciendo nada Si no estoy editando No estoy trabajando Voy y me siento A hablar con ustedes en Instagram Muchas, muchas chichigua Súper duras Que me han mandado Me dieron buenas ideas Me mandaron muchos cajones Queremos hacer un cajón Para el canal Me mandaron mucha chichigua dura Vayan a verla Al Instagram Que se la estoy compartiendo En mi historia Todas chichigua súper dura Uno duro son ustedes Más duro que yo Y más duro que el gorro Son uno duro Son unos cracks Nos pueden seguir en Instagram Como Arroba Guasdianos TV Allá está Todo el contenido Que nos han enviado Nuestros suscriptores Son muy creativos Muy creativos Muy creativos Y muy duro Nos están dando muy buen apoyo En Instagram Me gusta eso ¡Suscríbete al canal! Bueno gente Ahora vamos a proceder A hacerle los frenillos A esta chichigua Backman A la chichigua Backman En la casa Si cuando esta chichigua Trae en el aire Significa que Esa es la señal Del batibackman Del batibackman Esta es la señal De batibackman Gracias Nos llegó ya El hilo de Para volarla Y para hacerle los frenillos Vamos a esperar El yello Que le haga los frenillos Y la vamos a ir haciendo Lo de la cola Dejen ver el yello Ven para que le haga los frenillos A esto Bueno mi gente Llegó yello Metele mano a los frenillos A esta chichigua Mi gente Para hacerle Estos frenillos De la cola Veo que yello Coge Estos dos pendones Los dos pendones Más cerca Mi gente Por si Por si quieren aprender Cómo es que Se hace esta chichigua Y vayan al canal de Mayfield A ver cómo fue que hicieron Esa chichigua Mi gente Mira yo aquí En este video Voy a retar a Mayfield Que Mayfield Dijo que el que marajea Yo lo quiero Le aceptar a Mayfield A que le hacemos Un pvp Él y yo Y el que pierda Se rapa Si yo pierdo Tú me rapa Y si tú pierdes Yo te rapo Aceptada Aceptada Yo tengo dos chichigua En mi casa Para mañana mismo Temprano Cuánto membre Le voy a hacer A la foto del gordo Acepta el compromiso Claro Mañana mismo mi gente Mañana esperen ese video Mañana a la A la A las 12 del mediodía Tú y yo Un pvp Dos chichigua Chichigua El mismo hilo La misma distancia Nos vamos a cerrar Un círculo Para que no te salgas De ese círculo No la ley O sea Para que si tuviera Llego ahí Que no gane tierra Me lo Este señor Me le hacen meme Cuando yo lo recorte El calvo A la cero Ya lo sabes Le voy a dar a la cero Allí le Ya lo sabes Porque la ley Ando conmigo Tú no sales Yo sé que tú te querías Recortar calvito Y que por la cuarentena Claro Es el calvo challenge Claro Pero dale Lo vamos a hacer Ya estamos Ya estamos Está casado Y ese pleito Está casado ya Tú no vas a dejarlo Voy a llevar Se veía bonito Y tú no tienes Bárbaro Cuando tú te vas a ver Es redondo Es redondo Miren quien llegó El rey de Roma Usa lentes Gafas y su pelo Tenemos que hacer Unos hilo Con ese hilo Porque ganó loco Y la vendió es mismo Pero hay que ser una Es bacana Hemos un concurso Oye Acá los dos Están llegando a trabajar Hemos un concurso Ahora también Tenemos que hacer Yo dije al marzo Que ya vea Que es un concurso De eso Te invito a un par de gente Es verdad Lo más duro Lo que sea más duro Queda haciendo su chichiro Y para el final Que la gente Comenten en los comentarios En el video Que nosotros hicimos Este fue que ganó Más comentarios Fueron La H 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 No he hecho competencia Que yo Yo he hecho demasiado Pero tampoco digo Que no voy No puede que sea No hay que ser Primero, segundo, tercero Por eso mismo Quedarte con uno Que yo me quedo con el primero Vamos a ver si metemos A Chugi también Ahí en esa competencia A mí me gusta competir Eso sería una cosa épica Que todo el mundo Acá chichigua épica Miren como es que van Los frenillos Mi gente Arriba En los dos lados Finos Los dos lados más cerca Perdón Esos son los de arriba Entonces los de abajo De la cola Van en los dos Pendones que están más lejos En los dos extremos Y amarrados en el medio Ahí usted va a enganchar la cola Así es que van Entonces mi gente Vamos allá ahora Vamos a poner la cola Vamos a darle para arriba Para ver Vamos a darle para arriba ¿Qué tal se ve La Baty Backman en el aire? Bueno mi gente Ahora vamos a A volar La Baty Backman Ahí está Mayfer Mi gente Ahora es así chico Sube de una vez Si no sube de una vez Es porque el volador Cuidado Que te la echen Que te la echen Va a cargar Necesito así Suelta el cono Suelta el cono Suelta el cono Agárrala toda Agárrala toda Agárrala toda Agárrala la pelota Agárrala la bolita Le van a echar la chichigua Le van a echar la chichigua A Mayfer Si no la sube Va a tener que venir A reforzarlo Bueno mi gente Bueno mi gente Bueno mi gente La Baty Backman La Baty Backman Está como metida Demasiada cola Bueno mi gente Aquí está yo Haciendole una reparación Para la batichichigua Esta es la mejor chichigua Que Mayfer Va a volar en su vida Mi gente La batichichigua Bueno mi gente Bueno mi gente La Baty Backman Bueno mi gente Bueno mi gente La Batman Se quedó mi gente Se quedó la batichichigua Se cerró la batichichigua Se cerró la batichichigua Se fue el mando Se fue el mando La agarró a teo La chichigua Diablo Mayfer ¿Qué gancho? ¿Qué gancho? ¿Qué gancho? Mayfer Bueno mi gente El Mayfer se siente muy mal Voy a buscar el yinchuriki Para volar Mayfer se siente muy mal Mi gente Se le cerró la chichigua No llegó ni a volar Cogimos malucha Haciéndola Ella subió Pero no la volaste Lo que pasa Es que le dio el tornillo Porque le faltaba Corbata Le faltaba que Le faltaba que Loco del diablo ¿Qué le faltaba? ¿Tú sabes qué? ¿Qué le faltaba? Termes la derecha Bueno mi gente Ahora vamos a volar este churiken Este es como se hizo esta chichigua Churiken Como la ven Llamada churiken Va a estar en mi canal El video Vayan a verlo Si no lo he subido Y este lo subo primero Bueno Suscribanse Y activen la campanita Para que después lo vean Vamos a darle para arriba El churiken Ahora entonces Mayfer oficial Le va a dar para arriba Al churiken ¿Tú crees que le vas a hacer los frenillos? Mi gente No Vamos al pandillo Elvi Entonces se los frenillos Vamos al pandillo Elvi Para que le hagan los frenillos Creo que van aquí Y en el medio Oye yo como van estos frenillos Mi gente La mente maestra El joel Iba a hacerle los frenillos Ahora este churiken ¿Qué ustedes creen? Que se va a partir Igual que la batichichigua Muestra la batichichigua rota Se rajó mi gente A mitad de camino Voy a partir también Porque tiene palito de uno Si se fue dos Si este de uno Pero fácilmente Esta no se parte Esta no se parte No ¿Eh? ¿Eh? Bueno mi gente Se partió Se partió en el medio Porque los frenillos Estaban muy pequeños Entonces al estar tan pequeño Le daba mucha fuerza Demasiada fuerza Ese fue el resultado De nuestra batichichigua Mi gente Ahora ahí se hace Parece un murciélago A ver Se hace así ahora Y por detrado también Yo el voy haciendo el churiken Está cerrado ya Yo el paso Más malo El paso Para el posto El posto Mucha de cola, mucha de cola Oh, se pandea Ya, ya, vengo bien, vengo A la 2005, Google Ya se rompió Ya se rompió Mi gente, la jiziva quedó muy bonito y todo pero, se rompió Un fracaso total, es fe social, le damos un cajón ahora, sorpresa Así que ya lo saben mi gente Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones Para que no se pierdan cuando nosotros hagamos El cajón que le vamos a hacer mi gente Nos vemos y hasta la próxima Chau